Hola bienvenidos como estáis todos estamos en un nuevo vídeo de arena o Sajan, Valor o Sajan, Sajan Invasión son los tres nombres que barajo hasta ahora de este juego y hoy vamos a ver a Goten 7 estrellas vamos a ver qué tal, vamos a ver a Goten 7 estrellas y vamos a ver cómo es, vamos a ver la actitud 33 bastante buena luego tiene ataques de 29.999 en básicos nivel 1, una vida de 463.799 armadura de 5, armadura mágica de 5 también, velocidad de movimiento de 160, velocidad de ataque de 100 energía de 500 y un crítico de 10% y un hit también del 10% pido disculpas estoy un poco acatarrado vamos a ver sus skills especiales la primera es Super Ghost Kamikaze Attack ¿vale? que lo que hace es crear un un fantasma que explotará al objetivo que se que explotará a los objetivos que se encuentren dentro de su rango y hará un daño de 230% el Ghost Aura crea un Aura Fantasma ¿vale? que incrementará la velocidad de ataque un 30% y recuperará un 12% de la salud máxima durante dos segundos a Goten 7 una técnica bastante buena, vamos a la siguiente el Plasma Frower Crayon Cake ¿vale? que es una bola de plasma que ataca con un 25% del tiempo que crea los fantasmas es decir el 25% del tiempo esta digamos este plasma va a crear fantasmas que van a hacer un 110% de daño y le va a crear, va a incrementar la posibilidad de furia en el enemigo y puede que incremente un ataque un 30% ¿vale? la furia del enemigo después de este ataque aumenta y puede aumentar su ataque un 30% tú puedes, no es seguro, vamos a la siguiente el Super Donut ¿vale? es un ataque que solo va a atacar a un solo enemigo, va a alcanzar un 250% de daño mágico y puede digamos confundir al rival durante unos 2 segundos continuamos dice que el efecto de los fantasmas es de un 110% de daño mágico al enemigo y también tiene la posibilidad de de dejarlo mareado de dejarlo confundido unos 2 segundos vamos a la siguiente los misiles continuos una buena habilidad en la que va a hacer un 198% del daño mágico a todos los enemigos que se encuentren en el rango y el efecto fantasma es que hará un 15% de daño igual del HP que le quitamos al mayor enemigo ¿vale? de todos los enemigos al que ataque los fantasmas que salgan con esta técnica harán un 15% de daño del mayor daño que con los misiles continuos le habíamos hecho a uno de los héroes enemigos está bastante bien y la última es que vamos a sacar un chorro de fantasmas ¿vale? que lo van a ganar 400 puntos de furia y cada vez que se utilice una skill los fantasmas que sean invocados aparte de hacer el daño explotarán estos fantasmas existirán durante 6 segundos lo cual es bastante bueno aquí tenemos pues a Gotruns 7 estrellas es bastante bueno no está nada mal y ahora vamos a ver a Evil Buu vale, actitud 34 tiene más actitud que Gotruns aquí lo tenemos Evil Buu ataque de 30.055 vida de 464.964 250 velocidad de movimiento velocidad de ataque 100 energía de 400 tenacidad un 10% y críticos de un 10% su primera habilidad es la Divina Injustice que es una bola que va a hacer daño de 210% a todos los enemigos ¿vale? o sea que el rango es grandísimo y puede crear Tiger un efecto pasivo una sola vez ¿vale? convertir en caramelo ¿vale? reduce al enemigo a caramelo va a realizar 126% de daño y mientras el enemigo esté convertido en caramelo va a poder defenderse y va a poder atacar etc. siguiente es un ataque que cuando tiene hambre va a hacer un 200% 220% de daño si si cuando tiene hambre habéis oído bien a los enemigos que se encuentren dentro de su rango de acuerdo a todos los enemigos que se encuentren dentro de su rango le va a hacer este daño siguiente es un ataque volador ¿vale? que se lo va a hacer a todos los enemigos que se han convertido en caramelo es decir combina con la anterior técnica y va a hacer un 155% de daño y puede confundir al enemigo durante un segundo ¿vale? esta técnica es decir Banu Blast combina con Pudeo Sesión yo creo que primero ejecuta entonces Pudeo Sesión y después ejecutaría Banu Blast y la última la manía de batalla es que va a restaurar un 20% del HP máximo y va a incrementar su ataque un 10% permanentemente durante 5 segundos es decir va a estar restaurando durante 5 segundos va a estar restaurando un 20% de su HP ¿vale? y va a incrementar su ataque un 10% permanentemente ¿vale? todo esto durante 10 segundos va a estar incrementando su ataque y va a restaurar su vida ¿vale? su HP está bastante bien Evil Buu ¿vale? no está nada mal estos son los dos personajes 7 estrellas que he obtenido de nuevo ya los iré subiendo poquito a poco de acuerdo y esto era todo por hoy mostraros los dos personajes de 7 estrellas perdonad que estoy un poco mucho acatarrado ¿vale? lo siento pido disculpas sinceramente y como digo esto era todo por hoy espero que os ayude un poquillo el vídeo una amiguita nada más y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo